Hola, soy Javier Luxor, mentalista. Hoy voy a poner a prueba el grado de conexión entre dos hermanos muy conocidos. ¿Estarán conectados, como ellos piensan? ¿Es verdad que el grado de conexión entre dos hermanos es mucho más poderoso que entre cualquier otra persona? ¿Qué tal, Marc? Bienvenido, muchas gracias. Un placer. Gracias. Alex, a ti también, bienvenido. Muchísimas gracias, chicos, por ayudarme en esta experiencia. Empezamos con la prueba número uno. Para eso, chicos, voy a pediros un favor. Quiero que cerréis los ojos. Quiero que, mientras tenéis los ojos cerrados, estéis atentos a cualquier sensación que podáis notar, que podáis sentir. Bien, si habéis notado algo, si habéis notado algún toque, levantad vuestra mano izquierda. Con esa mano izquierda levantada, quiero que con los dedos de la mano indiquéis cuántos toques habéis notado. Con esa mano izquierda levantada, quiero que os toquéis donde habéis notado los toques. Bien, sin mover la mano, abrid los ojos y dejadme que os explique. Te he tocado a ti, Marc, tres veces. Pero a ti, a tu hermano, no le he tocado ninguna. ¿No me ha tocado ninguna vez? Ninguna. A mí sí, no. A ti toco tres, a ti ninguna. Eso significa que la conexión es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Para esta prueba os voy a pedir un favor. Os voy a pedir que extendáis las manos así, como las tengo yo, las dos. Y que, como antes, cerréis los ojos. De nuevo, quiero que estéis atentos a cualquier sensación que podáis notar, que podáis sentir, que podáis percibir. Con las manos extendidas, abrid los ojos. Y te voy a preguntar a ti, Marc. Quiero que me digas una cosa. ¿Has notado calor en alguna de tus manos? ¿En esa mano? ¿Notas ese calor? En la izquierda, claro. ¿En tu mano izquierda no has notado calor? Hombre, claro. Es curioso, porque tengo una bala encendida. Pero la única mano que ha notado calor, de verdad, ha sido la tuya, ¿verdad? He notado en la izquierda. Sí. Pero aquí también lo has pasado. No. Ahí lo único que hay es la conexión entre tú y tu hermano. Bueno, vamos a la siguiente prueba. En este caso, Marc, vas a ser tú la única persona que cierre los ojos. Tu hermano va a estar conmigo todo el rato. Pero sí que te pido que los cierres y que estés atento de nuevo, porque luego volveré contigo. Bien, Alex, esto es para ti. Quiero que me lo sujetes, por favor. Y te voy a pedir un favor. Quiero que... Muy bien. Marc, no abras los ojos. Quiero que ahora respires profundamente. Quiero que en esa bocanada de aire detectes si hay algo característico. Algo que respiras que es distinto de lo habitual o no. Algo que te llama la atención. Hombre... Es familiar el olor, no... El... ¿Qué te diría? Aceite... ¿Aceite? Sí. ¿Podría ser aceite? ¿Es aceite? Aceite. Yo diría aceite. Bien, hazme un favor. Abre los ojos. Has dicho aceite, ¿verdad? Es lo que respirabas, lo que oías. Sí. Pues mira. Es lo que está... Sí. Bueno, respirando. Es lo que hay. Serio, en serio. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Yo he estado respirando y tú lo has detectado. Yo lo entiendo. No entiendo. Eso significa que estáis conectados, de verdad. Bien, os voy a dar una carpetita para dibujar y os voy a dar también un rotulador. Esta carpetita es para ti. Marc, Alex, esto es tuyo. Ojos cerrados los dos. Y ahora lo que quiero es que imaginéis. Que imaginéis un objeto en vuestra mente, pero no un objeto cualquiera. El objeto que piensas que tu hermano va a dibujar. Ahora, lo que te voy a pedir es que abras los ojos. Bien, pues empezad a dibujar eso sin que el otro vea lo que está dibujando su hermano. Cuando lo hayáis hecho, cuando tengáis el dibujo terminado, lo ponéis contra vuestro propio pecho. Para que nadie lo vea. Para que yo tampoco lo vea. Y empezamos. ¿Está mal? ¿No está nada mal? Bien, pues chicos. Lo que el hermano ha dibujado parece ser que es lo mismo o parecido. Son ruedas, ¿verdad? ¿Por qué dibujas una rueda? Son ruedas. ¿Y tú? Son dos ruedas. Bien, chicos, ¿qué os ha parecido? Está mal. Bien, ¿no? Potente, potente. Muy potente. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc. Gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias, chicos. La verdad es que me he sorprendido hasta yo. Su conexión supera lo imaginable. ¿Conectamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!